¡Bien y Nacho! Don Simón, Don Simón, Don Simón Para pillar el rebollón Don Simón, la flor y nata del alcohol Don Simón, de todo es el más peleón Y a ver si mola el rollo que tiene el Don Simón Pa' tringárselo a morro en botella o cartón Está de puta madre, da igual blanco o tinto Hay oferta en el sí, solamente a 20 duros Aunque la peña los de Jota prefieren en los molinos Se van pa' aplicarse agua por 30 gargones de vino Es de trabrichanela porque se abre sin cuchillo Es hambro, si apura, Don Simón es el vinillo Con 50 gargones de abastilla y el puntillo Al rico Don Simón, pa' pillar el rebollón Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón Para pillar el cebollón Don Simón, de todo es el más peleón Don Simón Don Simón, de todo es el asunto Don Simón Granger el rebollón Su canal Don Simón Don Simón Don Simón, de todo es el másshore Se llama Don Simón Don Simón, yo soy Abastilla laBeat Que sabrón de todos los amantes, un Don Simón rosado y un buen par de bogavantes dos velas en la mesa un ambiente insinuante éxito asegurado, nena, tira y va al cadrés ¡Esto no te escapas, nena! Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón, para picar el debollón Don Simón la flor y nada del alcohol Don Simón, de todos el más peleón en vino al codo, dale, calla el Don Simón Don Simón, ponte hasta el culo no me seas maricón traga vinacho que el cartón lo pago yo, lo pago yo noches las todas, no rechacen su sabor pasa del whisky si ventila hace un porrón no sea cinolis, bebe amorro del cartón sin asco, vinagro en el paquete sabiendo lo que es mejor mandan del pies toda tu vida el vino a Don Simón, Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón, para picar el debollón Don Simón, la flor y nada del alcohol Don Simón, de todos el más peleón Don Simón está de guá está pa' acá está pa' acá y buenas feas tú pillarás dime cómo es eso de que no hay más no lo venden Asunción Don Simón y no en cartón y el vinón no te gusta es que eres un completo animal Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón para picar el debollón Don Simón la flor y nada del alcohol Don Simón que todo es el más peleón Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón Don Simón, Don Simón Don Simón Remójate el ganate con un buen Don Simón Aplárate un recantal y calienta el amor Jura todas las penas en jamás, Don Simón Que le den por el culo para el talón de viñón Don Simón es el vinacho que me deja bailar Don Simón Aplárate la razón Don Simón Sí que es la ley En cualquier ocasión Don Simón Conquista hace mi corazón Don Simón Es cosa fina Y casi no deja de ser con Pégate un buen trago y curará K.O. K.Obi 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 K.Obi